Ser chiquito en el mundo de los grandes podría ser una desgracia, menos para él, pues tener gran imaginación, una dosis de ternura y una enorme bocota hacen la gran diferencia. Abre un paso que aquí está el pequeño Arnold. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, goza con las travesuras del pequeño Arnold. Una refrescante comedia para grandes y chicos que solo te trae Telemundo, tu canal.